La Cruz Roja nicaragüense realizó un acto de rendición de cuenta y entrega de reconocimientos a miembros del Movimiento de Cruz Roja, empresas, corporativos, embajadas, organismos humanitarios e instituciones del Estado que se sumaron a las acciones de repuesta y recuperación en el marco de la operación ETA-EIOTA. En el 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Esta fecha permite rendir tributo a los trabajadores humanitarios que han sido asesinados o resultaron heridos en el desempeño de su labor, y honrar a todos los trabajadores humanitarios y los profesionales de la salud que continúan a pesar de las dificultades, prestando asistencia y protección a millones de personas. En el 2021, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria pone de relieve las consecuencias inmediatas de la emergencia climática para las personas más vulnerables del mundo. A través de una presentación, el licenciado Auner García, director general de la Cruz Roja nicaragüense, dio a conocer que desde noviembre a la fecha, la institución ha beneficiado a más de 30.463 familias con paquetes alimenticios. Hace nueve meses de estar en la región Caribe Norte, tras el paso del huracán Eta Iota, hemos apoyado diferentes sectores de necesidades humanitarias que han dejado como consecuencia del paso de estos huracanes que afectó a más de 42.000 familias en el territorio de la región Caribe Norte, particularmente en Prinzapolca, en Bilgui, en Guaspán, y hemos nosotros logrado llegar a más de 120 comunidades. Esto nos ha permitido justamente poder trabajar sectores como agua y saneamiento, apoyo psicosocial, medios de vida, alojamiento y aspectos generales de la salud también. Hemos logrado entregar 105.000 litros de agua a 19.000 familias. Hemos logrado llegar a más de 32.000 familias con paquetes alimenticios, sabiendo que una de las necesidades principales es la falta de alimento, porque muchas de las personas, muchas de las familias perdieron sus cosechas, perdieron sus medios de vida, perdieron lo poco que tenían y también las necesidades en situaciones como estas de emergencia, producto consecuente de huracanes, es el abastecimiento de agua. De igual manera se ha contribuido en la limpieza de 152 pozos comunitarios y familiares, 40 viviendas afectadas han sido reconstruidas. 8.954 familias han recibido apoyo psicosocial, entre otras acciones que han sido clave para la respuesta de las familias afectadas en la costa caribe del país. Luis Asenteno, Noticias 12.